7 con 38 minutos, muy buenas tardes, la temperatura actual en estos momentos en los 34 grados la humedad en 38%, el viento en completa calma y la presión en 1,008 milivares el día de hoy, tuvimos una temperatura bastante elevada alcanzando ya hasta los 40 grados ya mañana viernes, inicio de fin de semana, igualmente temperaturas bastante elevadas alcanzando entre los 39 y 40 grados, sábado escasa nubosidad alcanzando los 37, ya para los siguientes 5 días de la semana vemos que el domingo escasa nubosidad también alcanzando máxima de los 35, ya como se lo comentaba, lunes y martes puede haber cambio en las temperaturas, probabilidades de lluvia también, esto chubascos aislados alcanzando máximas entre los 34 y 33 para el martes, miércoles igualmente oscilando las temperaturas entre los 33 y 34 grados, en la imagen de radar vemos que el día de hoy se presentó esta nubosidad de desarrollo vertical causando fuertes tormentas eléctricas, al sur del estadio de Nuevo León estas tormentas también se presentaron causando granizo en Toluca, diferencia del resto del país que se encuentra despejado y también con cielos totalmente despejados y temperaturas bastante elevadas en puntos importantes del país vemos que para Saltillo una máxima de los 35, Acapulco 34, Guadalajara cielo despejado en los 35, Veracruz 36, Cancún bastante agradable en los 32, territorio tejano, Dallas con cielo despejado en los 28, McAllen un poco de nubosidad alcanzando una máxima de los 36, Tijuana bastante agradable solamente alcanzando una máxima de los 21 grados, en Hermosillo bastante calor el día de mañana alcanzando una temperatura de los 42, Mazatlán en los 32, en el DF escasa nubosidad alcanzando una máxima de los 31, vemos que Oaxaca medio nublado alcanzando una máxima de los 32, Tampico 34, Mérida también bastante calor en los 39 grados, Laredo territorio tejano en los 39 igualmente, Houston hay posibilidades de lluvia todavía alcanzando una máxima de los 32, San Antonio 35, y Torreón también bastante calor el día de mañana alcanzando una máxima de los 40 grados, el día de hoy la salida del sol fue a las 6 con 52, la puesta la tendremos a las 8 con 23 minutos, lo que hace que tengamos un total de luz solar de 13 horas con 31 minutos, la fase lunar actual es un cuarto menguante y la próxima fase lunar será una luna nueva, esta va a entrar el miércoles primero de junio del 2011 a las 16 con 3 minutos, no le cambio, yo le tengo más adelante toda la información del pronóstico del tiempo.